APAS Córdoba presenta el siguiente segmento. Muy bien, y ahora vamos a hablar de CARS, que abrió una nueva sede, esta vez en el Río Cuarto Golf Club, como una iniciativa que depende justamente de la Clínica Regional del Sud, es un proyecto CARS que depende de la Clínica Regional del Sud y que ahora abre sus puertas en otra parte de la ciudad como el oeste. Son 11 años de trayectoria ya en la sede central, acá en la calle de Irigoyen, muy cerquita del canal de CARS, con medicina estética, deportología, bueno, incluso acá en Hipólito y Irigoyen tienen una hermosa pileta, rehabilitación, kinesiología, de todo. En un ratito ya compartimos la nota que hace nuestra compañera Fernanda Vireni en la inauguración en el Golf Club con Juan José Bossio, que es el director de la Clínica del Sud, por supuesto, como cabeza del proyecto, y además también con el doctor Gustavo Bosco, médico especialista en medicina deportiva, también con la licenciada María Rosario Olmedo, especialista en kinesiología deportiva, como parte de esta segunda opción, esta nueva casa de CARS Medicina Estética. Mira, nos pidieron ahí del gol, nos invitaron a ver si podíamos nosotros armar algo como el CARS de allá del centro, acá, y, bueno, el lugar es muy bonito, acá tiene espacio afuera, es muy bonito, entonces nos decidimos juntos a tratar de armarlo, y lo armamos, es el mismo centro que tenemos allá, un poco más bonito, acá más grande, pero es con la misma idea, tener rehabilitación, kinesiología, medicina también, y el gimnasio, que acá obviamente es un poquito más moderno, y tenemos un espacio más grande como para hacer algunas clases grupales, así que, bueno, esperemos que nos vaya bien, nosotros tenemos mucha experiencia y mucha tecnología que en Río Cuarto no hay, pero queremos aprovechar y duplicar todo acá. La modalidad aire libre se está imponiendo en muchas cosas, ¿no? Me parece que también tiene ese lado por la pandemia y los lugares cerrados, ¿no? Bueno, esa es una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia, es decir, el aire libre y tratar de utilizarlo bien, que la gente no se queje por el sol, no se queje por el calor, porque está afuera y se siente tranquila, entonces mientras eso dure hay que aprovechar el lugar porque el ejercicio o la actividad física afuera es importante, y es importante que dos instituciones como el Golf y la Clínica hagan en este momento tan crítico de la salud, un sector en donde se apunte a la calidad de vida de la gente, eso sí para mí es lo más importante de esta noche, porque habla de que las cosas van mejorando y tenemos que ponerle todos un poquito de ganas, de entusiasmo y de sacrificio para poder armar un proyecto nuevo, ¿no? Justamente destinar recursos, ya sea desde el tiempo hasta recursos humanos y económicos para este proyecto, habla de que la situación sanitaria lo permite también, ¿no? Porque las instituciones de salud han estado muy complicadas y agobiadas en instancias en que la pandemia, bueno, requería de los recursos de salud, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso te decía recién, eso nos orgullece que la gente del Golf nos haya llamado para esto y nosotros haberlo visto y poder hacerlo realmente, porque han sido dos años muy difíciles y sigue siendo, y el año que viene va a ser complicado también, entonces esto nos despeja un poco la cabeza a todos. Más allá de las patologías que se atienden para rehabilitación puntual, el ejercicio físico también apunta, me parece, a un mejoramiento en la salud mental que tanto afectó en esta pandemia. Claro, por eso te decía, en este momento es que todo el mundo necesita, porque estamos viendo más ACV, más infarto, más de todo, porque el estrés y el poco uso de los gimnasios, del aire libre y de esas cosas, se nota ahora el efecto, y ese efecto no se murieron de COVID, pero se están muriendo de otra cosa, entonces es necesario salir en serio ahora a trabajar en esto, pero creo yo que nunca va a ser tan importante como ahora. La verdad que es una alegría enorme, punto número uno, estamos muy felices realmente de estar acá, de que el Golf haya confiado en nuestra propuesta, como decís vos, el lugar es extremadamente lindo, el gimnasio está muy lindo, tiene muchísimas cosas en cuanto a lo que es preparación física de todo tipo, de deportista, de mediano, alto rendimiento, pero también nosotros apuntamos mucho a todo tipo de persona que quiera entrenar y estar bien, así que bueno, ahí estamos con un equipo de trabajo que ya viene muy consolidado, nosotros hace 11 años que estamos en el centro, en la calle Hipólito Yrigoyen, con una metodología de trabajo, con nutricionistas, con cardiólogos, con kinesiólogos, bueno, prescribiendo actividad física muy, muy específica para cada persona que lo necesite, ¿no? ¿Implica más profesionales o hay una rutina diferente para que los mismos atiendan este centro? No hay más profesionales, se necesitaron más profesionales con el mismo concepto, ¿no? O sea, pero sí, hay más kinesiólogos, hay más profes, y por ahí los médicos somos los que vamos a estar rotando, pero siempre con la presencia de un médico, ¿no? ¿Hay mejor tecnología en este centro que el del centro o qué cosas nuevas se suman? No, básicamente son aparatos nuevos, más o menos es lo mismo, hoy el entrenamiento cambió mucho, ya no se utilizan tantas máquinas, no es tanta aparatología, sino que se entrena de otra manera, y eso en cuanto al gimnasio, en cuanto a lo que es, todo lo que es el área de kinesiología es igual, porque, bueno, nosotros tenemos distintos tipos de aparatos que hemos traído de afuera y que están por llegar ahora para volver a hacerlo, poder hacerlo acá, pero el tema de lo que es el tratamiento con plasma rico en plaqueta también se hace acá, o sea que todo lo que es el área de rehabilitación y determinados tratamientos es lo mismo, así que, bueno, y es más moderno el gimnasio, pero básicamente la idea de trabajo es la misma siempre. ¿El aire libre se va a utilizar para algunas tareas, para algún, no sé, algún ejercicio, o me imagino alguna cuestión de concentración? Sí, sí se va a usar, se va a usar este espacio, tenemos la posibilidad de poder usarlo, lo cual nos da muchísimo margen para preparar otros tipos de deportes, así que, bueno, la verdad que es un espacio que nos va a permitir, tenemos un techo mucho más alto, que nos va a permitir hacer más cosas, ¿no? ¿Qué tipo de deportistas llegan al centro? ¿De elite? ¿Amateurs? Y lo otro que le quería preguntar es, por ahí la pandemia, ¿en qué los afectó? ¿En dejar de competir? ¿En estacionarse un poco más? Sí, básicamente la pandemia lo que ha hecho, nosotros en nuestro caso tuvimos 5 meses cerrados, lo cual fue muy duro, se tuvo que trabajar muchísimo, gracias a Dios hay un grupo humano importante, el esfuerzo fue todo del staff, de nosotros los dueños, y se generó un muy buen ambiente que, fíjate que hoy desemboca en esto, ¿no? Es el mismo grupo de trabajo, hemos sumado gente, pero es lo mismo. Y con respecto a los deportistas que vienen, la mayoría es gente que viene a estar bien, después de ahí empieza a competir y va a correr una media maratón o una maratón, o va a nadar o cruza un lago, tenistas, futbolistas, deportes individuales como el golf también van, pero básicamente está apuntado a todos los deportistas que quieran por ahí buscar un techo un poquito más alto en su entrenamiento, y bueno, nosotros estamos preparados para eso. Un gran desafío, un gran desafío, una alegría por poder seguirnos desarrollando en este lugar tan bonito, con estas nuevas instalaciones, con la alegría de poder brindar a la gente lo mejor de nosotros, gente que ha quedado con problemas de salud, y acá tenemos un espacio, tanto como en CAR Central, para que puedan realizar la actividad física adecuada, así que es como que nos sentimos muy felices, muy felices de poder haber podido pasar dentro de la economía, esta pandemia, y poder darnos la oportunidad de poder trabajar, de poder seguir creciendo, de poder seguir trabajando con todo lo que sabemos, con todo, y en el mismo sentido, digamos, nosotros apostamos mucho a la tecnología, a la innovación, estamos esperando el láser de alta potencia, que en Argentina hay solo dos, como uno es el nuestro, que viene de Italia, toda la patología innovadora, con nuestro tratamiento innovador, así que estamos muy felices porque también lo vamos a hacer acá. Bueno, ¿qué implica la kinesiología en un paciente o en una persona que llega al centro? Me imagino que hay algunas patologías nuevas, tal vez por la pandemia, por un deportista que dejó de entrenarse. Sí, yo fundamentalmente también soy especialista en fisioterapia respiratoria, respiratoria. Entonces he estado a mi cargo todo este tiempo, el trabajo, digamos, desde la persona que sufrió del padecimiento, por el conocimiento de la parte respiratoria, en la parte aeróbica, hacer todo un trabajo con seguimiento, y en donde felizmente las personas han podido volver a su vida diaria, la que fuera en oficinas, en las amas de casa, que andan mucho en la casa y estaban con falta de aire, así que hemos podido desarrollarnos sin ningún inconveniente, y le hemos sacado a todos adelante, así que muy contentos también por eso, por haber podido brindar atención a personas con muchos problemas, y en esta pandemia que por ahí no sabíamos mucho con qué otras cositas venían. Bueno, eso te iba a preguntar, si te encontraste con cuadros que en tu carrera por ahí nunca te habías imaginado encontrarte. Sí, porque digamos, más allá de que trabajé yo muchos años en la fisioterapia respiratoria, con incorporación de dispositivos para mejorar las capacidades ventilatorias, notaba que el punto era, había que trabajar con la capacidad cardíaca también, no solo respiratoria, y había que trabajar de buena manera. Encontrarme personas con un poco perdidas en el entendimiento del ejercicio, y entonces contar yo con unas láminas desde trabajo visual y trabajo perceptivo y poder incorporarlas en todo esto lo que es la pérdida por ahí, o la disminución, no pérdida, de la habilidad en el conocimiento, en la rapidez. Entonces poder agregar cosas que en un paciente respiratorio común no existía, digamos. Entonces verdaderamente era como que cada uno había que estar muy atento de ver qué le ofrecíamos para su mejora, porque no todos eran iguales. Entonces un gran desafío, un gran desafío, sí. Contanos un poco cómo, o qué otros profesionales están en el equipo para el abordaje integral que hacen de las personas. Un médico cardiólogo, el médico deportólogo, la nutricionista, somos las, digamos, los más, dentro de la kinesiología también, también tenemos las especialidades dentro de la kinesiología, de hecho te decía la mía en la parte, y así también otros profesionales kinesiólogos también, especialidades en manejo de distintas patologías. Así que es como que hay más especialidades, en el sentido de que una misma especialidad por ahí tiene distintos puntos que nosotros estamos abarcando, como por ejemplo el cardiólogo, no son los controles cardiológicos comunes, sino en todo un trabajo que se llama de consumo de oxígeno, como una aparatología especial para ver en qué condiciones está esa persona para realizar la actividad física. Muy bien, y del nuevo local de Cars, en el Río Cuarto Golf Club, pasamos a repetir...